Mírame, por favor, aquí estoy con mi dolor, ella dio un paso atrás, un adiós y no queda la más bella, bella al amanecer, sola para mí, bella, belleza y de mujer, ella todo me lo dio, desde alma hasta la piel, fue mi verso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor, conocí a mi interior, como bola de cristal, me alejó de todo mal, me dio su corazón. Amn Amn Gracias.